Hoy ofrecemos dos cuentos de Alfonso Hernández Catá. La hermana y el padre Rosel. Alfonso Hernández Catá, a los tres meses de haber nacido, viajó a Cuba. Estudió en el colegio Don Juan Portuondo y en el Instituto de Segunda Enseñanza se formó. A los diez años asistió al entierro de José Martí. Su padre falleció en 1893, hecho que lo marcó con un hondo vacío y una insaciable inquietud por participar en revueltas juveniles. Ahora damos comienzo al primero de estos cuentos. Espero que te guste. La hermana. Un cuento de Alfonso Hernández Catá Se hizo preciso adelantar la marcha porque a la salud de Lucio no era propicio el tráfago urbano. Cuando llegaron a la quinta ya los árboles tenían retoños verdes y de noche los jazmineros enredados en la verja envolvían la casa en su fragancia pesada y mareante. La sexagenaria paralítica se negó a que su hijo fuese llevado al manicomio. No hubiese sido cruel confinar a un hombre a quien la pérdida de su esposa privaba de razón. Por esto contra los consejos unánime de los facultativos ella opuso blanda y tenaz su resolución de madre cariñosa. Lo llevaremos a la quinta allí en el campo sin más compañeros que los viejos guardas y yo tal vez olvide su obsesión sin ver mujeres. Fue un suceso trágico y doloroso ante el cadáver de la esposa virgen dos meses antes Lucio tuvo el primer acceso. Inclinado sobre el ataúd acarició a esa compañera frenéticamente, mordió los labios fríos y cuando, para alejarle, desagarrotaron sus dedos enlazados a los de ella. Las manos muertas y las vivas ofrecían igual rigidez. Desde entonces, la besaña erótica conturbó todo su organismo. El dolor moral, la desolación del alma y del cuerpo abandonados por el espíritu y la carne fraternos, tuvo una localización morbosa. Apenas derramó lágrimas, vuelto en sí, del largo desmayo ni la nombró siquiera, pero la veía viva en todas las mujeres nubiles. Le bastaba la visión de una mano, de una prominencia temblan debajo las vestiduras para imaginarla y desear volver a ser su dueño. Era un gran duelo muscular y nervioso, un ígneo, recuerdo perenne de la médula y de la piel. Hubo necesidad de prescindir en la casa de las sirvientes jóvenes, porque, en las tardes de primavera, cuando la atmósfera se carga de deseos y perfumes disueltos en la laxitud infinita, lució las perseguía lanzando alaridos faunescos, abrazado de lujuria, como uno de aquellos sátiros fabulosos que violaban a las ninfas en las florecidas pladeras llenas de optimismo y de luz. Y fue inútil atarazarle las manos, tristes manos antaño laboriosas que ahora al servicio de su locura eran inconscientes verdugos. Su imaginación suplía todo contacto. La cordura, en vez de extinguir su llama, esparciéndose por los sentidos, dotándolos de máxima sutileza. ¿Cuántas veces, al hallarlo víctima de una confusión espasmódica, vieron su mirada de alucinado, desvalar por las curvas suaves de un mueble, o fija en la lejanía azul, donde las nubes eran definición extraña de algo grandioso y femenino? En la quinta, gozó algunos días de reposo. Se levantaba temprano del lecho para bajar al establo con Fermín, el viejo sirviente. Allí se le veía ordeñar las vacas. Una cobriza le acariciaba con el mirar humilde de sus grandes ojos castaños y ofrecía dócil el testud a la mano enferma, mientras la leche de sus ubres coronaba la jarra de un penacho trémbulo y tibio. Luego paseaban hasta mediodía. Por las tardes, sentados en la azotea, desgranaba con lentitud las parajes tranquilos de un libro elegido exproceso. Raro libro donde una humanidad exenta del azote, lujuria, tejía una fábula poeril. Después paseaban otro rato. Y el método de esta existencia mansa era benéfico para la salud de Lucio. Solo una vez, la vista de cualquier objeto le traía, por prodigiosa gradación de ideas, el recuerdo temible. El criado no conseguía siempre alejar a la intrusa. Mira, Fermín, ¿ves esa onda que ha engendrado la piedra caer al lago? ¿Ves cómo se desarrolla blanda lenta en una curva toda armonía? Pues así son los flancos de ella. Tú no la has visto desnuda, o yo te diré, tiene el pecho... No, no, no piense en eso, señorito. Dos senos perfectos, suba y rimes de voluptuosidad. Señorito Lucio, marchémonos de aquí. Se enfadará la señorita si habla usted de eso. Poco a poco, las trágicas evocaciones fueron más frecuentes. Otra vez se hizo necesario vigilarlo durante la noche. En el fondo de las orejas verdosas, los ojos tornaron a fulgir con esplendor de cirios. Las manos y las orejas, casi transparentes, adquirieron tintes azulosos. A la influencia del recuerdo, todo él vibraba como un arco. Se podría decir que, desde el sepulcro la esposa amorosa y cruel, exigía el fin de la separación. Progresivamente todo llegó a excitarle. El tacto de un cuerpo suave y terso. El gusto de cualquier manjar ácido. El ulular del viento entre las frondas. La purísima concepción fue desterrada del oratorio con la mácula de los pensamientos de Lucio. Algunas noches Fermín percibía su respiración acelerada. —Señorito, señorito, señorito, Lucio, ¿qué tiene usted? —Cállate. —¿No notas el olor? —Son los jazmines del jardín. ¿Quedaría alguna ventana sin cerrar? —Oh, no, no. ¿Tú sabes quién tiene ese perfume? —Es ella que ha venido. —Y mientras el enflaquecimiento de aquella ruina física se crispaba epilépticamente, el nombre de la esposa surgía entrecortado una vez otra muchas veces, hasta llenar la estancia donde parecía todo más grande, más triste. Al finalizar mayo, un acontecimiento hizo que la madre siempre reacia a recluir al viudo adoptase una resolución evitada hasta entonces. Lucio, en un acceso de furia, maltrató al viejo servidor. Se hacían precisos los cuidados de otra persona a quien Lucio respetara y quisiese. —Ah, sí, si ella pudiera moverse del sillón, estar siempre a su lado, con ella nunca dejó de mostrarse cariñoso y sumiso casi normal. Y fijó el pensamiento en su otra hija. Se decidió escribirle una carta henchida de lamentos, por cuyos renglones erraban sollozos y suspiros de angustia. —Tú no tienes niños. Son unos meses, solo unos pocos meses que sacrificas a tu esposo, piensa en mí. Tu hermano Lucio. Nuestro Lucio morirá si no como un perro. Vino la hermana. Lucio la reconoció perfectamente. Apenas hablaron de su enfermedad, aquello según frase de él solo era un desequilibrio nervioso que subsanaría una alimentación sana. Durante la cena, se encauzó la conversación por el camino llevadero a los días pretéritos lejanos. Lucio rememoró escenas infantiles cuando eran los dos colegiales y él hacía valer ya su autoridad de primogénito. ¿Te acuerdas cuando reñí con un chico rubio por ti? Y animado por el éxito de su memoria, iba encadenando los recuerdos con asombrosa precisión. ¿Y cuando te examinaste de sol feo y confundiste el silencio por un B cuadro, te acuerdas? Ella, viendo pasar por la conversación exenta de exaltaciones de Lucio toda la sarta de pequeños incidentes cuyos recuerdos decían ecuánime lucidez mental, miraba sonriendo a la madre, procurando leer en sus ojos, gozándose en suponerle víctima de un temor excesivo diciéndose, para justificar sus pensamientos, el mucho cariño, tardes los años. A principios de junio el tiempo tuvo una alteración regresiva. Del norte soplaron vientos fríos, y de nuevo como en las mañanas invernales se hizo el agua y hielo en la escultura de las piedras. Lucio hubo de levantarse bien, entrado el día, de renunciar a las escenas geórgicas del establo, donde la mansedumbre de los ojos bovinos parecía interrogar por aquel que acariciaba el cobrizo testuz, mientras el tesoro de las ubres se desbordaba en el jarro coronado de espuma omeanta y blanca. Aquella mañana, cuando la hermana fue a llevar el desayuno, él no estaba despierto como de costumbre, tuvo que llamarle blandamente. —¡Lucio! ¡Lucio! ¡Lucio! Tardó algún tiempo en despertar. —¡Perezoso! ¡Despierta! ¡Lucio! Luego de abrir los ojos se incorporó para preguntar a la hermana. —Hace mucho rato que estás, ¿cuándo viniste? —Acabo de entrar ahora, ¿no has descansado bien? —¿Y te han visto? —¿Te ha conocido alguien al venir? —¿Pero qué dices? —¡Oh, si lo supieran! ¡Si supieran que habías llegado! Ella vio en el fondo de sus ojos dos llamas siniestras y quiso huir, pero él, felino y rápido, saltó del lecho. Su desnudez lamentable temblaba bajo la camisa insuficiente a cubrirla. Se fue hacia ella y mientras la desgarraba los vestidos, le oprimió con su boca la boca sin dejarla gritar. —¡Lucio, suéltame! ¡Qué horror! ¡Qué horror! Medio desnudo lucharon largo tiempo. Ella se defendía desesperadamente, dándose cuenta de la probable monstruosidad. Él, multiplicando sus ataques, se sentaba sobrecha frenético. En la estancia solo se oían las respiraciones jadeantes. Por el suelo se esparcían los jirones de tela en la carne. Se imprimían ondas huellas moradas. Hubo un momento en el cual todo el cuerpo de la hermana sintió el contacto del cuerpo de Lucio, en tanto se ensangrentaban sus labios bajo los labios del sátiro. Entonces, inconsciente ya, la atenazó el cuello para repérenle. Aún lucharon algunos segundos. Ella apretaba con fuerza, con todas sus fuerzas, hasta que pudo comprender que ya solo ella oprimía. Pero luego, sus gritos resonaron fuera, clamorosos y trágicos. Y el polvo se levantó. El cadáver de Lucio, al batirse contra el suelo, se hizo luminoso en un rayo de sol. Fin El padre Rosel, un cuento de Alfonso Hernández Cata Hoy, cuando ya veo terriblemente cerca las fronteras de la vejez, viene a mi recuerdo este episodio que cambió la orientación de mi vida trazada por mi madre. No contaría dieciocho años cuando fui expulsado del seminario. Me faltaban cuatro para ordenarme, y era de los más aventajados latinistas. Lo probé traduciendo a Cicerón y a Pilinio. ¿Cómo nació en mí el anhelo de la vida sacerdotal? ¿Lo ignoro? Tal vez, mi exuberante fantasía, esta fantasía cultivada luego en la carrera literaria, fuese culpable. Quizá en el esplendor solemne de las ceremonias litúrgicas y el silencio, contrastando con las turbulencias de la vida infantil, guiase mi espíritu a una introspección tras la cual me juzgué místico y asceta. Después de mucho rememorar, hago punto de partida de esta evolución el día que, por el obispo de Santiago de Cuba, me fue confirmada la gracia bautismal. Mi padrino era notario de la curia y gran amigo de su ilustrísima. Fuimos al palacio en cuyo oratorio se verificó la ceremonia. Luego el señor obispo me obsequió pastas y licor, un licor muy suave. Sobre su rodilla yo estuve anonadado a largo tiempo. Platicaba con el padrino mientras me acariciaba distraídamente. Yo permanecía silencioso, suspenso el ánimo, sin atreverme a mover los pies, calzados con zapatitos nuevos. Mi vista, resbalando por la amplitud de su sotana, murada y grave, llenaba mi espíritu de una admiración donde había algo de intranquilidad. Cuando salimos, el señor obispo me impuso una medalla bendita, avalorándola con buenos consejos. Debía obedecer a mi madre, seguir el ejemplo del padrino. Desde entonces, soñé muchas veces con el obispo. Unas me parecían revestido de sus ornamentos. La mitra, concluyendo su alta figura, refulgente, pero la más aún siendo hombre, he soñado con él una vez, envuelto en sotana morada, retrepado en el sillón rojo sobre cuya púrpura profunda era nota grata, el albor de su cabellera. Rebuscando en un cofrecillo, que guardaba menudos objetos magnificados por el poder evocador de pretéritos instantes de mi vida, he hallado cuidadosamente doblada una cuartilla de papel. Al leerla, se ha avivado hasta, precisamente en mi imaginación, todo el extraño incidente que voy a narrar. Sin él quizá fuese yo y obispo, y la majestad de mi sotana obsesión de algún visionario, cuán poco es suficiente para desorientar nuestro destino. Muchas veces, en el transcurso de mi vida artística, pensé hacer el padre Rosel protagonista de una narración. El temor de falsear su espíritu equivoco y complejo, me detuvo. Era un escrúpulo de conciencia inmerecido por él. Cruel en la venganza, el tiempo, perfecto tamizador de recuerdos, habrá borrado de mi memoria los detalles no interesantes. Y la figura del padre Rosel surgirá ahora de mis páginas como la veía yo en aquella época, remota y feliz que no volverá. El salón de estudio era una habitación cuadrangular muy espaciosa. En toda su longitud se alineaban paralelamente dos filas de pupitres, formando en el centro un callejón por el cual paseaba el vigilante. Estábamos colocados por secciones. Los menores de catorce años ocupaban el a la izquierda y los mayores a la derecha, alegrada por grandes ventanales que atalayaban el jardín, donde florecían rosas variadas y algunos frutales, bajo la protección de un cipres colosal y trágico. Desde el fondo de un cuadro de San Luis Gonzaga presidía con cierta languidez nuestros estudios. Llegada la primavera, ascendían del jardín efluvios fragantes, olor a tierra húmeda y a flores que apartaba nuestra imaginación de los libros místicos. Aquella tarde el padre Rosel entró en el estudio de Budazo. Sobre la sotana se percibía el temar de sus manos linfáticas y señoriles. Su voz melifloa pronunció con vibraciones de cólera mi nombre. —¡Señor Celada! Yo me alcé, medroso, consciente de la causa de su indignación. —Mire, padre, yo no he pegado a rey. Ha sido una broma. Se estaba burlando de mí. —Oculto tras él, rey me acusaba entre sollozos. —Me ha pegado, padre. Mucho, padre. Me ha dado muchos golpes, padre. La tienen tomada conmigo. Aún traté de disculparme, pero su voz, tremolada, me ordenó salir del plantón. Ya fuera me pellizcó, henchido en saña. Un pellizco interminable y creciente mientras decía. —¡Han de escarmentar los mayores! Camarillas de sucios. ¿Quién se atreve a tocar a un pequeño, sobre todo al rey, habrá de vérselas conmigo? Y salió del salón. El padre Rosel contaba pocos meses de antigüedad en el seminario. Desde el primer día atrajo su persona nuestra extrañeza del conjunto casi siempre desaliñado de los otros padres. Se destacaba su figura joven, tocada con elegante corrección. En su sotana, levemente ceñida, jamás se veía el baldón de una mancha. Al sentarse, bajo el ordimbre sutil de sus medias, se insinuaban las piernas impúberes sobre sus zapatos. Fulgían con peren esplendor. Las plateadas hebillas, la tira de cuello mostraba siempre impoluta. Sus mejillas se azuleaban todas las mañanas sin lograr dar envidia a la tonsura de su cabeza. Y en su movimiento peculiar, para rectificarse la curva de las cejas con los dedos humedecidos, ponía algo de coquetería. El rector le había anunciado como gran pedagogo, uno de los talentos más claros de nuestra santa iglesia. Y este concepto no era hipérbole. El padre Rosel se hizo en escaso tiempo el más admirado de los profesores. Explicaba, de modo magistral, la frase, le obedecía pronta y facilitaba la comprensión con ejemplos. Hoy, inquiero que algo sensuales. Adueñándose de nuestro interés, al narrar, las vidas de santos las animaba con incidentes pintorescos y nunca su palabra era dura. Hasta cuando decía la epopeya, sin sangre de aquellos sombríos penitentes cuyas vidas, sublimadas por el siglo y creció, el flagelo y la abstinencia transcurrieron en la tebaída. Su plática dejaba en nuestros ánimos grata impresión, algo como un recuerdo color rosa. Y era afable, excesivamente afable y solicito, pero el hecho del cual nació nuestra antipatía hacia él vino a probarnos la imposibilidad de tener nada oculto a su azul mirada extracutadora. Frontera al seminario, una huerta extendía su júbilo feraz, y algunos, educandos mayores, descubrimos que la hija del jardinero regaba las hortalizas al declinar la tarde. ¿Cuántas veces, ayudado por unos gemelos, perseguíamos la visión lozana y femenina que desaparecía para ser de nuevo ondulándose, semejante a fruta madura y lujuriosa entre los surcos? Declaramos la guerra al padre Rosel. Por única vez se los mostró sin hipocresía, solapado, astuto y desposeído de su fingida suavidad. Él, exorable para todo, tuvo acentos de indignación. ¡Indecentes! ¡Ateos! ¡Daré parte al padre, el rector! ¡Mirar a una mujer! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Nos odió y le odiamos desde entonces. Su penetración descubría siempre en nosotros faltas que castigar. Y sus castigos no eran violentos, no eran un golpe, un capitorazo impulsivo como los de aquel padre Juan, a quien con su contextura atlética y por su temperamento sanguíneo llamábamos el toro. Eran refinados hijos de una malevolencia sabia, merced a la cual vulneraba los puntos más sensibles al dolor, en la vanidad y en el cuerpo. Fue una guerra tenaz mantenida en secreto por ambas partes beligerantes. Ninguno pudo sospecharla. Ante todo, él seguía siendo para nosotros afable y solícito. Al pasar lista sabía poner en nuestros nombres inflexiones cariñosas, pero su odio no perdonaba medios de zaerirnos. A nuestras miradas aparecía exento de todo pecado y a pesar de esto sospechábamos de algo grave. ¡Oh, su astucia! Con cuánta felina sagacidad nos hacía saber que no ignoraba nuestro acecho. Al fin, Manolo Várez pudo descubrirle una falta. Había levantado un pequeño advirtiéndole que nada dijese el correctivo impuesto por otro padre. Le delatamos torpemente y su habilidad hizo que fuéramos castigados por acusadores. Desde entonces odiamos también al pequeño. El padre, Rosel, velaba por su bienestar. Rey tuvo la beca más flamante, el bonete más nuevo. Lo regalaba con golosinas delicadas. Nunca al pasar junto a él dejó de hacerle una caricia. A la hora del recreo le hacía subir a su celda y en ella estaban hasta el toque de clase. Y nosotros sospechábamos. Sospechábamos sin atrevernos a intentar nada. Por eso aquella tarde, en un exceso de ira, yo me levanté a pegar al pequeño. Al salir del estudio nos juramentamos. Era preciso tomar venganza. Cada cual expuso su proyecto. Debemos empujarle al bajar al jardín. Debemos comprar un veneno. Debemos poner fuego en su celda. Debemos... Se aprobó la idea de Párez, como menos difícil. La tarde que le correspondiese rezar los ejercicios en la capilla subiríamos al coro y, sigilosamente, dejaríamos caer sobre él la férrea águila de Fasistol. Y aguardábamos llenos de impaciencia el transcurso de la semana. Antes de decidirnos, nos juramentamos de nuevo estrechándonos las manos con solemnidad. Pagaríamos todos o ninguno. Ascendimos descanso en la escalera. Ya en el coro, le divisamos indecisamente sentado en el reclinatorio colocado a exprofeso. En las altas vidrieras policromas, la tarde, debajo, alveaba la coronilla del condenado como un blanco difícil. Fue cuestión de varios segundos, tal vez de menos tiempo. Pusimos las manos en el Fasistol y realizamos un esfuerzo unánime. ¡Ya estaba hecho! Primero un chirrido agrio, luego casi a la vez un gran estrépito y un alarido premetrante, luego nada. A la hora de la colación entró el padre Rosel ayudándose con muletas. Le recogieron sin sentido mutilado horriblemente un pie, pero no quiso guardar cama. Al entrar, su mirada de acero se clavó en nosotros, en mí, y no acusó a nadie. Interrogado por todos, dijo haber visto desde tiempo detrás el Fasistol en equilibrio dudoso. Su mano, blanda y linfática, revolteó la extraña nerviosidad sobre las cosas. Al pasar, tuvo para el rey una sonrisa y aquella noche, un poco dolorido, un poco contentos, cenamos mientras la voz monórrima y cansada del lector desgranaba con lentitud episodios de la vida de Santa Teresa. Yo era el primero de la fila. Delante había algunas mujeres, y el sacerdote iba poniendo la hostia sobre la mancha blanca y rojiza de la lengua extendida. Luego de recibir la comunión, se alzaba cruzándose por detrás de nosotros. En la capilla pesaba el humo del incienso hasta hacer la respiración fatigosa. La última devota ofreció al sacerdote su boca joven, y yo la contemplaba estremecido como en las tardes primaverales que nos llegaba el hálito turbador del jardín, deseoso de no contemplarla, y presa la mirada en el contorno de su silueta grácil. Cuando pasó volví la cabeza inconsciente, dilatando la nariz para percibir mejor aquel efluvio erótico y tibio. El oficiante me llamó la atención de modo discreto. Luego me hizo merced de la sagrada forma. Al día siguiente el padre Rosel narró en la clase la historia de un hereje indigno de recibir al cuerpo de Jesús. Pues separaba de él la vista para fijarla en una mujer, en una repugnante mujer. Desde mi asiento sentía yo la herida de su mirada, de aquella mirada perspicaz de que desde el fondo de la iglesia había descubierto mi culpa. Tras lenta curación andaba ya sin servirse de ayuda. Florecieron los árboles en el jardín, cayeron sazonados sus frutos, los cierzos de octubre arrancaron las primeras hojas. Un seminarista nuevo también, rubio, bello y exagüe, se entronizó en mengua de rey hasta el puesto preferido. Una mañana hallé sobre mi mesa varias limas sutiles, hebras de acero y los barrotes de mi reja casi cortados. Muchas después, cuando ya no recordaba el hallazgo primero, vi sobre mi almohada largos cabellos blondos y entonces, sospechando, busqué. Bajo la cama enrollada a los hierros encontré una escala de seda. Entre mis libros hojas de algunos de Voltaire, Renan y otros autores, para mí entonces desconocidos. Aún no me explicó la paciente astucia, la taimada malevolencia precisa para introducirse en la celda. A pesar de mi vigilancia, todo fue inútil. Cierta tarde recibí orden del rector de bajar al jardín. Asaltado por vago temor, me asomé a la ventana del estudio, vi abajo todos mis compañeros formados. La nota roja de las becas denotaba alegre la línea ondulante y estusta. El rector presidía el claustro con inquietante solemnidad. En el suelo se proyectaba punzante y trágica la sombra del ciprés. El sol, óptimo alquimista, había trocado en oro los aceros del balaustral. Descendía al fin. El rector destacándose del grupo me dijo después de mostrarme varios papeles. —¿Reconoce usted esa letra? —Era mía y dije, sí, señor. —¿Y esta otra? —Lea, lea usted. Me torné rojo. Aquella era mi letra y aquello no lo había escrito yo. El rector implacable clamó otra vez. —¿No es esta letra igual que esa? —Sí, señor, pero... Dejó en mi mano los papeles y dirigiéndose a mis compañeros dijo en voz velada por los sollozos. Por única vez en los anales de esta santa casa nos hemos precisados a arrojarle ya un hereje. Celada ya no es vuestro compañero, no merece ser vuestro compañero a pecado. Y su alma, vendida a los malos espíritus, le dicta ofensas contra Dios. Señor, celada, queda usted expulsado del seminario. Y aún, fámulo bajando la voz, puede entregar a ese hombre ropa seglar y recogerle el hábito. Lo purificará el fuego. Y en la honda quietud de esperar resonaron sus palabras lucruvamente. Los seminaristas lloraban, lloraban los padres y entre ellos, sin más exaltación, lo mismo que ellos sollozaba el padre Rosel. Han transcurrido muchos años. Tengo entre mis manos la guardilla amarillenta por el tiempo plegada en dos dobleces que forman sobre ella una cruz irrisoria. Es mi misma letra de entonces, desigual, a veces erguida o trascayéndose, como víctima del cansancio. Lo escrito en ella dice así. Se diría que a la divinidad cristiana se llega por el halago de los sentidos y no por el culto de la espiritualidad. Sus plegarias tienen exaltaciones sensuales. Cordero, divino, paloma, blanca, lirio, amoroso. Le ofenden saumoríos aromados, luminarias, músicas y para las ceremonias de sus ritos, sus sacerdotes se revisten de una magnificencia. Oro, encaje, sedas, tisús. Más a propósito para cautivar a la cortesana que a un ser puramente esencial. ¿Dónde estará el padre, Rosel? ¿Cuál sería verdadero espíritu de aquel padre que surge ahora entre mis evocaciones, nimbado de incierta maléfica aureola? ¿Quién sabe? Leyendo estos renglones, obra suprema del talento y del disimulo, tengo un recuerdo de admiración para aquel ser artero, tenaz como un hombre y felino como una mujer, genio andrógino de la venganza. Por única vez de mi vida siento deseo de ser plagiario, oh sí. Oh, si no lo supiera nadie, si tuviese seguridad de que él ya no existe, esta página voltaria, trazada por mano de clérigo, sería la primera de un libro. Fin Fin